Ayer me acosté muy preocupado. ¿Y por qué? Porque ¿quién nos gobierna? ¿Y qué decían en televisión para que me preocupase yo? Pues que hay una mutación del coronavirus que en Inglaterra está haciendo estragos. Estuve viendo el telediario de Delantera 3, mi madre es de Telecinco, y que decían que sacaban a 70.000, 90.000 españoles que están estudiando o trabajando en Inglaterra que querían venir a pasar las navidades a España, que incluso ya se habían hecho la PCR y que van a coger el avión en un par de días. Y me dije yo, esto va a ser como la primera ola. ¿Os acordáis la primera ola cómo llegó el coronavirus a España? Pues 3.000 tontos, 3.000 aficionados del fútbol, no voy a decir que la gente que ve fútbol es tonta, pero fueron a ver un partido de fútbol al lado del mayor foco pandémico de coronavirus, Milán. Y bueno, una cosa es que tú hayas oído hablar de una enfermedad súper contagiosa, mortal ya en algunos casos, y te vayas a ver un partido de fútbol para coger el virus, ¿no? Otra cosa es que llegas a España y tengas una consejera de sanidad tonta, os voy a poner por aquí el enlace del vídeo, que no se entera de nada, no tiene ni puta idea, espero que haya dimitido, seguro como está este país no, que ya no tenía por qué saber el fútbol ni nada. O sea, 3.000 contagiados, bueno, 3.000 personas que pudieron contagiarse, vinieron ya algunos contagiados, algunos desarrollaron la enfermedad, algunos ya supimos que tenían la enfermedad, ¿y qué les dijeron? Vida normal. Vete al colegio, vete al trabajo, incluso, no sé si en 20 minutos publicaron un comunicado de prensa que habían difundido en el Valencia Club de Fútbol, tú haz una vida normal, o sea, contagia a la gente del metro, contagia a la gente del autobús, contagia a la gente del trabajo, y vete a coger a los niños al colegio para contagiar todo el colegio. ¿Qué pasó? Que no había coronavirus, salvo excepciones a un caso en sí, un turista inglés que había venido a Mallorca, un banquero no sé qué, y uno que había en Marbella, y cuatro en un hotel en Canarias. Bueno, pues, a raíz de los aficionados de fútbol 3.000, que vete a saber cuántos vendrían contagiados, pandemia. ¿Qué hizo el gobierno de España? Sí, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias. ¿Qué hizo el gobierno de España? ¿Confinaron Valencia? ¿Cómo se confinó Wuhan? No. Valencia nunca ha sido confinada. Bueno, pues, ¿qué pasó? Y la gente de Valencia marchó a Madrid. ¿Qué pasó en Madrid? Casos de coronavirus. ¿Confinó el gobierno de España en Madrid? No. Digamos, la situación en la que se está hoy... Desconcierto también en la OMS por lo que pasa en España, Graciela. Sí, posiblemente el tema de reponer antes o más tarde tiene que ver y cuanto antes se... Incluso María Neira, esa responsable de la OMS, que tanto lo sabía y que a mí me parecía tonta, dijo que no había que cerrar las escuelas ni los colegios porque eso era crear dramatismo a una situación y sacarla de contexto. ¿Qué pasó con Madrid, por no cerrarla, el 28 de febrero? Pues que el virus se difundió para toda España. ¿Qué pasó todavía? ¿Por si acaso no se había difundido suficiente el virus por todo el país? Gracias a los políticos incompetentes que tenemos, tanto las comunidades autónomas, que había que quitarlas todas, como propone Vox, como el gobierno central, que tenemos lo... Yo, es que en serio, para ser ministro, por favor, un funcionario pasa exámenes. ¿Qué menos que, para ser ministro, pasar unas oposiciones? Porque tenemos a lo tonto de lo tonto y a lo enchufado. Y no voy a decir nada de ir en el montero. Bueno, pues... Virus, nueva cepa, mutación, Inglaterra. Que hay algún negacionista que dice que es por las vacunas y que están muriendo todos y que se han muerto mil personas y que lo están tapando los medios. No lo sé. No soy conspiranoico, ¿no? Pero ¿qué creo que va a pasar teniendo a Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno, que hizo esta organización diplomática con Marruecos que nos ha traído 20.000 inmigrantes a Canarias con virus, por cierto, distribuyéndolo por toda la península? Pues nada. ¿Qué hizo Sánchez? Nada. ¿Qué hizo Iglesias? Nada. El que se va a encargar de las residencias, que luego no. Bueno, sí. Iglesias convocó el 8M y a raíz de eso se contagia todo el mundo. Y entonces, ¿qué hicieron el resto de países de Europa? Noticia de ayer. ¿Qué hizo Italia cuando se enteró que Inglaterra y ya querían Irlanda al principio, pero Irlanda ya no se ha podido confinar porque ya tenían el virus, pero querían aislarse de Inglaterra? No sé, 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 Reino Unido, ¿eh? Inglaterra, Escociadales, por mí. Bueno, pues Italia cerró los vuelos con Inglaterra. ¿Cuándo? Ayer, domingo. ¿Os acordáis de la primera oleada del coronavirus? ¿Cuándo cerró? Ya después de tener todo así descontrolado en España. Primero por la tonta consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, que no tenía ni puñetera idea y no se enteraba de si venían gente de una zona infectada. Bueno, sabían que venían infectados y es que lo daban la televisión y los medios de comunicación y la prensa, se podía leer, pero no les puse en cuarentena. O sea, podías atener a 3.000 personas, 3.000 familias, haber confinado el virus en 3.000 familias y 47 millones de españoles confinados por culpa de no poner una medida a tiempo. Cuando fue el partido Valencia Club de Fútbol-Atalanta, o Atalanta-Valencia Club de Fútbol, que todavía querían hacerlo aquí, todavía se quejaban de las fallas y todavía hicieron el 8M. Bueno, pues toda Europa cerró fronteras con Italia y en España el 10 de marzo seguían viniendo vuelos de Italia. Ayer Italia cerró vuelos con Inglaterra. Bueno, Italia, ta-ta-ta-ta. Yo creo que todos los países de Europa. ¿Cuándo lo hará España? Pues cuando ya hayan traído la nueva cepa de coronavirus y estemos todos infectados y no haya solución y que la vacuna no funcione y nos mate a todos. ¿Por qué? Porque tenemos a dos incompetentes, a uno de presidente de gobierno y otro de vicepresidente, y bueno, en los ministerios mejor no hablar. Así que, pánico. ¿Por qué? Porque nos gobiernan dos incompetentes. ¿Y cuándo van a cerrar las fronteras con Inglaterra? Pues como cuando las cerraron con Italia. El día antes. O sea, cuando vengan las 70.000, 90.000 personas españoles que están estudiando, trabajando en Inglaterra, y alguno venga contagiado con el virus y lo infaste y lo disemine por toda España. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias. Este es un vídeo que compartió un amigo mío, enfermero. ¿Veis? Acaba de estornudar con la mano, virus en la mano, virus al botón del ascensor, el siguiente que llega al ascensor es un repartidor, toca el botón, contagia el producto que toca, la caja, la chica coge la caja, toca unas revistas, le deja las revistas, está con unos amigos, y como estáis viendo, el virus rápidamente se ha propagado por toda la ciudad. Este vídeo no sé si irá de la gripe, pero puede servir para el coronavirus, o para otro tipo de virus, y mirad simplemente con un pañuelo, o lavarse las manos. ¡Shh!